La paciencia. Esa es la mayor cualidad de Graciela Iturbide. En sus 45 años de trayectoria fotográfica, nunca ha actuado de manera precipitada. Hay calma al fotografiar y calma al momento de compartir sus imágenes en una exposición o un libro. Siempre reposo en mis fotografías, no hay prisa, dice. Pero incluso cuando habla, cuando camina, existe un dejo de pasividad como si todo ocurriera más lento. Con esa misma tranquilidad, Iturbide recibió la noche de ayer la medalla Bellas Artes en reconocimiento a su incansable carrera, que ha cultivado de manera ininterrumpida. Tímida y de pocas palabras, se limitó a agradecer a los presentes. Gracias por estar aquí. Días antes dijo en una entrevista, es un incentivo muy grande para poder trabajar más y más duro. Habla poco, pero eso no significa que no comparta sus intereses. Lo hace con imágenes, a través de las cuales ha dignificado diferentes culturas prehispánicas de nuestro país, como en el reportaje que hizo sobre las mujeres de Juchitán, Oaxaca, invitada por el artista Francisco Toledo, con el cual se dio a conocer en todo el mundo, o aquel otro sobre los series de Sonora. Historiadores y críticos de fotografía han destacado que la obra de Iturbide más allá de su relevancia antropológica, tiene un halo poético que se refuerza con el blanco y negro que siempre ha utilizado en sus imágenes. Es verdad, de hecho muchas de sus placas evocan misterio y soledad, un universo visual que se emparenta mucho con las descripciones que Rulfo hizo sobre lo rural. Iturbide, quien fue alumna de Manuel Álvarez Bravo, mi maestro en muchas cosas de la vida, afirma que son los detalles los que le han permitido conocer los diferentes lugares que ha visitado. Me di cuenta que se puede descubrir un lugar a través de sus paisajes, de sus sombras, de sus objetos y no necesariamente a través de los retratos. Me gusta ir a los pueblos y encontrar sus creencias, y lo simbólico en los detalles. Anímicamente mis ojos han querido ver otras cosas en los últimos tiempos, y fotografío paisajes y objetos, estos también son símbolos del ser humano. Si yo fotografío una silla en Tecali, hablo del carpintero, de todo lo que hay detrás, yo interpreto la vida y luego los espectadores interpretan lo que yo hago. Es una secuencia, cada quien ve lo que quiere ver. Respecto a las nuevas tecnologías, Iturbide señala que las ve con buenos ojos pero que ella no las utiliza. Trabaja con cámaras análogas e incluso no usa flash, trípode ni telefoto. Me parece que están muy bien aunque yo no las uso. Lo importante es quién está detrás del instrumento. Una cámara de cartón estenopeica, una digital o una análoga, que es la que uso. Para mí es un ritual seleccionar de mis cajas el material, poner mis contactos, me encanta este ritual. Autora de cerca de 30 libros, Iturbide ha sido galardonada con los premios más prestigiosos en la materia. Entre otros, el Grand Prize Mois de la Foto París en 1988, el Hugo Erfurt Award Leverkusen Alemania en 1989, el International Grand Prix Hokkaido en Japón 1990, el Hasselblad en 2008 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes Ciudad de México 2008. ¡Suscríbete al canal!